Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. No puedes comprar lo que quieras, ni la cantidad que quieras. Esto le pasó a un periodista de Cubanet en el día de ayer. Fue detenido y multado por comprar solo helado para sus hijos. Segunda cosa que el cubano no puede hacer en su propio país. A los ancianos de la tercera edad no les alcanza la chequera para sobrevivir. Por lo que es normal verlos vendiendo maní, vendiendo cigarros, vendiendo algo para sobrevivir. Resulta que tengas o no licencia para hacerlo, al cubano le está prohibido vender en su propio país. Y si lo haces, te pueden decomisar la mercancía y ser multado, como le pasó a unos viejitos en el día de ayer. Eso es eso que están haciendo. Una persona mayor está vendiendo un cigarrito para susistir. Entonces el que está acabando no va a terminar. Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Cosa número 3 que no pueden hacer los cubanos en su propio país. El régimen cubano está matando a su pueblo de hambre, producto de un sistema nefasto que no produce nada. Pasando esto en Cuba, ¿cómo se puede entender que le prohíban al cubano pescar en su propio país? Mira, 3 mil pesos de multa, para que lo sepa el mundo entero. Mira, 3 mil, eso es lo que yo pago en el mes. Que pinga con el hijo, que es como mi familia ahora con esto. Y eso es lo que yo le pagué, mira. Con los pegaditos pinga eso. 3 mil pesos de multa. De policía nadie entiende ni pinga. Ese es el comunismo que tenemos. Eso, ¿hasta cuándo tanto de Castro, tanta pinga? Cosa número 4 que no pueden hacer los cubanos en su propio país. Bajo la dictadura de los castros, el cubano no tiene los mismos derechos que el turista. Miren aquí como el joven rapero Takeshi se encuentra nuevamente en Cuba, exhibiendo y vistiendo nuestra bandera por las calles de Pinar del Río. Los muertos, hambre y el rancho. Mientras esto sucede, una cubana llamada Aniel González se encuentra detenida desde el 23 de marzo en Camagüey solo por realizarse la foto que están viendo en pantalla. Fiscalía le pide prisión preventiva y aún no tiene fecha de corte. Cosa número 5 que los cubanos no pueden hacer en su propio país. El régimen le quita a los cubanos que sean opositor, disidentes o activistas por los derechos humanos el derecho a trabajar en su propio país. Con esto, el régimen busca condenar la oposición a una muerte lenta por hambre y necesidad. Este es para sobrevivir. Estas son las restricciones económicas que tiene el gobierno de Cuba contra mi familia. Mira, esto es como recogerlo de la basura. Esto no se lo come nadie. Esto se lo come nada más que una gente como yo que me tienen muriéndome de hambre ya por el bloqueo económico y financiero que tienen contra mi familia. No me dan trabajo, no quieren que yo trabaje, me quieren meter preso, no quieren que yo le diga la verdad ni por el teléfono ni en persona. Todo está mal para ellos. Trabajan como la mafia de Pablo Escobar con motos, con sicarios en la calle para aterrorizarte e intimidarte. Eso es lo que estamos comiendo nosotros aquí, miren. Para los que se creen que aquí estamos como reyes. Dale. Tardo de calabaza con sal y agua. Mire ahora aquí el almuerzo que ese régimen le da a nuestros futuros maestros. Comida con gusanos. Esto es en la escuela Octavio García en Cienfuegos. Ahora mire aquí los nuevos paquetes de pollo de 5 libras que el régimen le está vendiendo al pueblo. Es toda una estafa. Esos paquetes no traen ni 2 libras de pollo. Mire, pues, ¿ustedes creen que haya 5 libras ahí? Mira, vacío va el nylon. Mire, está sellado. Mira, vacío el nylon. Mira todo lo que sobra ahí. Mira, esto. El nylon está sellado. Mira, vacío está el nylon ese. En Oguín llegaron unos fogones eléctricos para repartir a los más necesitados. Y como en el régimen todo es una mentira y todo es un descaro, se los repartieron entre los propios trabajadores de asistencia social y no repartieron nada para el pueblo. Habiendo personas tan necesitadas como nuestra familia. A ver, entonces, mire, yo quiero que tú me digas ahora aquí en este video por qué motivo no se le puede asignar un fogón a mi hermano. Mira, en estos momentos, en estos momentos, se le está otorgando los fogones de inducción a la asistencia social indicado por la ministra. Esa fue la orientación que nos dieron de Jibara. ¿Por qué motivo mi hermano no puede recibir un colchón, una sábana, otros medios de ayuda? Ya le digo, su hermano tiene un expediente abierto como caso vulnerable y en estos momentos, en estos momentos, no se le ha entregado por no haber recursos en el municipio. Tampoco nos han dicho, hay presupuesto para ello. Cuando se le asigna el recurso, se le hace entrega de esos recursos que se le fueron, que le sean aprobados. Y dentro de los casos de Velasco, ¿cómo tú lo catalogas a él? Él es el más crítico. Los hospitales en Cuba están totalmente desabastecidos. No hay insumos médicos. Mire aquí la denuncia de esta madre, que lleva seis meses esperando para poder operar a su hijo de una etnia. Es que hoy me dicen que no hay nada para atender al niño. El médico que es cirujano, me lo ha atendido bien, de verdad que me ha dado una buena atención, pero no tiene nada por qué trabajar con el niño. Y que el niño a cada rato, todo el tiempo, se le inflama, le da fiebre, le da muchos dolores, que no me duerme por eso. Y que yo tengo mucha preocupación porque no he podido hacer de nada. Y a veces que se pela de rastar. Con esto ya vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Antes de irme, le quiero pedir que si nos está viendo por Facebook, que nos siga por YouTube. Nos puede encontrar como Infocuba. Chao, nos vemos. Bye, bye.